Seguimos en nuestra serie el gran yo soy y hoy yo soy amor y yo soy bondad Dile al que está a tu lado soy amor y bondad es lo que vamos a aprender de los atributos del Señor en esta mañana Vamos a tomar la primera carta de Juan como texto base en el capítulo 4 los versículos 7 al 21 Y vamos a estar saltando a unos versos de apoyo Me encanta como Juan escribe no sé si por eso me pusieron Juan no creo que no Pero me encanta queridos amigos versículo 7 sigámonos amando unos a otros porque el amor viene de Dios Queridos amigos sigámonos amándonos unos a otros dile al que está a tu lado sigámonos amándonos Unos a otros todo el que ama es hijo es un hijo de Dios y conoce a Dios Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor Dí conmigo Dios es amor no es que Dios tiene amor no es que Dios da amor es que Dios es amor Alguna vez le has preguntado a alguien como sé que me amas O alguien te ha preguntado a ti como sé cuánto me amas Porque el amor no puede sólo quedarse en palabras Si este lo he dicho o te lo dije en el altar y cuando tengas dudas te lo repito El amor tiene acciones versículo 9 Dios mostró cuánto nos ama Al enviar va una al enviar va una a su único hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él Si le preguntáramos a Dios como sé que me amas o cuánto me amas Dios nos respondería mira la cruz Y es un amor gigante es un amor sin límites es un amor incondicional y es un amor que nunca cambia Tú y yo no hicimos absolutamente nada para que Dios nos amara Porque Dios escogió a Israel porque era el mejor porque era bueno el más grande el más numeroso no por amor Y por fidelidad a la promesa que había hecho Dios mostró cuánto nos ama al enviar su hijo su amor no se quedó en palabras versículo 10 En esto consiste el amor verdadero no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros Y envió van dos y envió a su hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados Cuántos están agradecidos con eso Queridos amigos ya que Dios nos amó tanto sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros Entonces podemos amar a Dios porque Dios nos amó primero y podemos amarnos entre nosotros porque Dios nos amó primero ¿Ve? El verdadero amor viene de Dios ¿Y por qué digo el verdadero amor? Porque muchas personas están viviendo en un amor que no es el amor de Dios O proclamando o profesando un amor que no es el amor de Dios Por el contrario es un amor superficial, egoísta y contaminado Dios es amor pero no significa que sea solo sentimentalismo y ternura No significa eso porque entonces sería como un amor alcahueta y no Dios también al que ama disciplina Dios corrige a quien recibe por hijo O acaso usted no corrige a su hijo cuando ve que está haciendo algo mal Y que ese mal le va a traer consecuencias nocivas para su vida ¿Cierto que lo hace? Dios también ¿Y cuál es la razón? Porque lo amamos Porque Él nos ama Nos corrige Dios es amor pero Dios también es santo Entonces el amor de Dios nos choca con la santidad de Dios Todo lo contrario El amor de Dios persigue la santidad de Dios Cuando tú amas a la manera de Dios buscas también la santidad de Dios Sus atributos están entrelazados Versículo 12 Nadie jamás ha visto a Dios pero si nos amamos unos a otros Dios vive en nosotros Que tremendo esto ¿no? ¿A cuánto les alegra? Dios vive en nosotros Y su amor llega a la máxima expresión en nosotros O sea crece Y Dios nos ha dado su espíritu Versículo 13 Como prueba de que vivimos en Él y Él vive en nosotros Cuando leo esto entonces me doy cuenta que no solamente Dios es amor sino que Dios es bondad O sea el amor hace que Dios derrame bondad Imagínate esto estábamos perdidos ¿Y qué hizo Dios? Envió a su Hijo Y su Hijo vino a la tierra Vivió, caminó por esta tierra en perfecta santidad Y fue a la cruz Y murió Sin pecado pero murió Para perdonar nuestros pecados Limpiarnos y poder tener La eternidad con Él, con Papá Pero no sólo eso Sino que antes de ascender a los cielos Dice no los voy a dejar solos No los voy a dejar huérfanos Les voy a dar mi espíritu ¿Cómo qué? Como garantía de que me pertenecen Es por eso que usted por dentro siente Yo soy un hijo, una hija o no Aún cuando falla usted siente por dentro Soy un hijo, soy una hija ¿Cierto que sí? Porque el espíritu clama dentro de usted Que es un hijo Clama dentro de mí que soy un hijo Pero además de eso Su espíritu Romano 5.5 Derrama constantemente El amor del Padre Sobre nosotros Dígame si eso no es amor Y eso no es bondad No es algo que merecemos Pero Dios lo da De hecho podemos ver La bondad de Dios Desde la creación Dios hace la creación ¿Y qué dice? Y vio Dios que era Bueno Pero cuando crea el ser humano Dice que era bueno En gran manera O sea por encima de la creación Amor y bondad Yo recuerdo cuando era un bebé Bueno un bebé en Cristo Porque nadie recuerda Cuando era un bebé Me ocurrió algo que me dolió Me frustró Me desilusionó Y me enojé con Dios Yo dije ¿Cómo es posible Que yo te esté siguiendo? Te estoy obedeciendo Te estoy sirviendo Y me ocurre esto Y no quería volver a la iglesia Pero lo último reaccioné Y bueno y por lo menos ¿Dónde me quejo? De que estoy enojado con Dios ¿A dónde más voy a ir? Y me vine Para la iglesia A un servicio Y me senté por acá Así Enojado con Dios Y se vino el pastor El Quilema Que era el pastor de la ceja Con Amparito su esposa No hombre Hay una mujer de Dios increíble Partió con el Señor Hace unos meses Y él empezó a orar por mí Yo era así Con el ceño Y las cejas Me es fácil con las cejas así ¿Y sabe que oraba? Juangui Dios te ama Y Dios es bueno Ay más rabia me daba Y solo repetía eso Dios te ama Y Dios es bueno Sí me ama y es bueno ¿Y por qué entonces Me pasó esto? Porque es muy difícil Entender el amor Y la bondad de Dios En los momentos de dificultad Es difícil Pero Dios no prometió Que íbamos a estar Exentos de dificultades Prometió que estaría Con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Me costó entenderlo Pero fue entender Que Dios es amor y bondad Lo que me permitió Atravesar ese momento difícil Y al final ¿Sabe de qué me di cuenta? Que nuestras vidas Aunque pasen momentos difíciles No están en manos De la suerte o el azar Están en manos Del Dios viviente Quien es nuestro Padre Y que ha prometido Que estará con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Si estás pasando Por una dificultad Si estás pasando Por un problema No estás en las manos Del azar Estás en las manos De tu papá Celebra al Padre Que tenemos Ahora Mire Dios es tan bueno Que su bondad Alcanza para el deleite ¿A cuánto le da hambre? Que no levante La mano es un mentiroso A todos nos da hambre ¿Y a cuántos El hambre le da mal genio? Ah Levante la mano Yo, yo, mi hijo Levante la mano Hay muchos Y Dios mío Muchos Ahora Dios en su bondad Simplemente pudo darnos Cosas que Nos llenen Que satisfagan el hambre O no Pero no solo eso Nos dio el gusto El paladar Para que esas cosas Sean un deleite ¿O no? ¿Para qué Dios Te dio los sentidos? Para que disfrutes De los placeres Que Él te da Hay gente que le encanta El invierno Y la lluvia Por eso llevan Siete meses felices Porque hace siete meses Que no hace Y no llover ¿Sí o no? Pero si es mi esposa No, mi esposa Se deprime Si no hay sol Entonces es tirando Las indirectas Que rico Playa, brisa y mar Le encanta Los ojos Un atardecer O un campo hermoso El olor De la hierba O de un buen café Porque sin café Es imposible Agradar a Dios Todas esas cosas Es bondad Y deleite De Dios Cuando el esposo Ve a la esposa En la luna de miel Cuando la esposa Ve a la esposa Deleite A la manera de Dios Los domingos A mí me encanta Después de ejercer Mi derecho al voto Esta mañana Me encanta Sentarme en el balcón Con mi esposa Un café Y hay muchos pájaros Entonces se escucha ¿Cierto? El sonido Y eso es lindo Como en medio del silencio Hasta que es interrumpido Por un sonido más fuerte ¡Mazamorra! Llegaron los tamales De Santa Elena La masa Es más rica Que la carne Pero cuando llega El crispetero Ese me mete un susto Porque tiene un bozarrón Y yo estoy ahí Como concentrado Y él llega ¡Crispetas! Y yo la otra vez Salía a ver Quién era Y yo decía No puede ser Que en ese señor Allá sea bozarrón Pero ¿Qué me recuerda? Aunque a veces eso Como que hay Me asusta ¿Qué recuerda? O sea El deleite de Dios El poder ver El poder escuchar El poder sentir El poder palpar El poder degustar ¿Cuántos ven esta cebolla Y se le hace agua a la boca? Los felicito Yo no soy capaz Ni de oléla ¿Cuántos ven este tomate Y se le hace agua a la boca? Mi esposa hasta que le tira Usted sabe que yo soy El mayor comprador De tomates de Antioquia Porque mi esposa Es fanática del tomate ¿O cuántos ven La chocolatina? Algunos dicen No, yo soy fitness ¿A quién le gusta bastante Realmente el chocolate? ¿Sí? ¿Te gusta bastante? Pero di cosas como que Bueno Algunos sí Algunos no ¿Cierto? Pero si levanto esto Pero si tiro esto Descalabro a alguien Es muy posible ¿Te gusta el mango? ¿Sí? Ahí, ahí, ahí Pero Aquí tengo un manguito picado ¿Pero qué pasa si hago esto? Hay unos que están Y de pronto Le tiro aquí Un suave Y un toquecito De pimienta Está buenísimo Corten aquí Porque eso está La verdad No pensaba comer Tanto y menos En la predica Pero está bueno Bastante bueno ¿Cómo se llama eso? Generar envidia Pero la verdad Es bondad de Dios Deleite de Dios A Dios le place Darte deleite Y Dios se alegra Con lo que a ti te alegra Y se entristece Con lo que a ti te entristece Puedes entender A un Dios Que se identifica Contigo De esa manera Ya lo voy a explicar Un poquito más Versículo 14 Además Hemos visto Con nuestros propios ojos Y ahora damos testimonio De que el Padre envió Ya conmigo Número 3 Van 3 3 veces Que Juan está diciendo Que el Padre envió A su Hijo Para que fuera El Salvador del mundo En 7 versículos Y esta es una carta De Juan El Evangelio de Juan También el mismo dice En Juan 3 16 De tal manera Amó Dios al mundo Que Dios Que envió ¿Por qué lo está haciendo? Porque está recalcando Lo que Dios hizo Pero también ¿Por qué Dios lo hizo? Por amor Pero también ¿Para quién lo hizo? Y diga Para mí Y yo creo Que Dios tiene En alta estima Al ser humano Diga conmigo Dios me ama Dios me bendice Y me da deleite Y soy extremadamente Importante para Dios Yo quiero que usted Y yo aprendamos esto Porque me cuesta En serio Me cuesta Entenderlo Que seamos Tan importantes Para Dios Que seamos El objeto De su amor En su libro El poeta británico John Milton En el libro Paraíso perdido Él dice Que el diablo Atacó a la humanidad Porque sabía Que era la única forma De causarle dolor Al corazón de Dios Porque Dios Creó al hombre Y a la mujer A su imagen Y semejanza El rey David En el Salmo 8 Versículo 3 Dice Cuando miro el cielo De noche Y veo la obra De tus dedos La luna Y las estrellas Que pusiste en su lugar Me pregunto Versículo 4 ¿Qué son los simples Mortales Para que pienses En ellos? Ponle cuidado A esa frase ¿Qué son los simples Mortales Para que pienses En ellos? ¿Sabes qué significa Eso? Tener la mente Fija en Es como si Dios Nos tuviera Fijos O fijados En su mente A mí eso me cuesta Entenderlo ¿Qué mantiene En tu mente? A veces Dios Trae algunas personas A la mente A veces los trae Para orar A veces porque uno Tiene un chicharrón Con ellos No sé Pero quien Constantemente Está fijo En tu mente Yo les digo Quien está Constantemente Fijo en mi mente Mi esposa Y mis hijas Por supuesto No hay nada En la vida Después de Dios Que yo ame más Que a Lili Y que a mis hijas Por supuesto Si yo salgo A viajar Desde que me monto En un avión Ya la estoy extrañando Y cuando estoy A punto De regresar Estoy pensando ¿Y qué le llevo? A Lili Y a las niñas ¿Sabe que hay un libro Que se llama Los cinco lenguajes del amor? ¿Lo han leído? Se lo recomiendo Hay gente que Su lenguaje de amor Son los regalos ¿Para quién su lenguaje De amor son los regalos? Bastantes Pero no es tanto El regalo Aunque Pero pastor Si me dan un carro Pues sí Es mucho el regalo Lo que pasa Es que para darte Un regalo Esa persona Tuvo que pensar En ti Tiene que conocerte Para saber Lo que te gusta Saber tu talla Saber tu medida Desplazarse Hasta la tienda Sacar la billetera Pagar Llevártelo O enviártelo Entonces no es Solo el regalo Es que esa persona Tiene su mente Fijada En ti ¿Puedes pensar Eso de Dios? Que Dios también Está pensando Ay cómo lo bendigo Cómo la bendigo Cuánto extraño Que venga a mí Y tengamos tiempo juntos Me cuesta Pero sabe Cómo lo confirmo Dice que Cristo Es el esposo Y la iglesia es quién Si yo puedo ser Un buen esposo Siendo tan imperfecto Entonces cómo crees Que puede ser Cristo ¿Quién es la iglesia? Diga yo Diga conmigo Soy la esposa de Cristo Solo se escuchan Las voces de las mujeres Porque a los hombres Nos cuesta decir Que somos la novia La esposa de Cristo ¿Por qué? Vamos dígalo fuerte Caballero Soy la esposa de Cristo No puede ser mejor Damas Digan Soy la esposa de Cristo Nos borraron Lejos Última oportunidad Para los caballeros Soy la esposa de Cristo Eso está mejor Un aplauso A los caballeros Ahora listo Se la pongo más fácil No mire a Cristo Y la iglesia Mire al Padre Y mire a sus hijos Por Dios Lo único que yo pienso En mis hijas Son pensamientos De bien Solo quiero bendecirlas Solo quiero que les vaya bien A veces hasta caigo En la cagüetería Peco Entonces ¿Cómo es Dios Con sus hijos? Somos demasiado Importantes Y valiosos Para Dios Ahora Nuestro amor Y bondad Todavía es imperfecto Estamos creciendo ¿Cierto? Y tiene límites ¿Si o no? O cuadra Tú cuando estás enojado Sigue siendo muy dulce Con Meli Yo tampoco con Lili Y ella tampoco conmigo Pero Dios no cambia Dios no ¿Por qué? Porque Él es inmutable Es otro de sus atributos No cambia Y su amor No tiene límites Porque Él es eterno Por eso cuando usted va A Jeremías Dice Con amor eterno Con amor eterno Te he amado Antes de que nacieras Dios ya te había amado Antes de que tus padres Siquiera pensaron En concebirte Dios ya te había amado Pero crecemos Podemos crecer En ese amor Y en esa bondad ¿Cierto? La semana pasada Estuve cenando con Lili Los pastores Juan y Beatriz ¿Cuántos aman los pastores Juan y Beatriz? Van a plantar la iglesia En Paraguay Amén Una comunidad en Paraguay Sí, sí Un aplauso para ellos Y Me estaban contando En medio de la cena Que los atracaron Hace unos meses atrás Iban en el carro Llegaron a un semáforo Y llegó una moto Y Con un revólver Empezaron a tocar el vidrio Al lado del pastor Juan Al lado estaba la pastora Beatriz Y atrás estaba Mateo Imagínate el impacto El susto Y Juan como que no reaccionaba Y era como Señor que cambie el semáforo Yo intento volarme Pero yo le decía No, el anillo, la billetera Y el celular Imagínate Y en un momento De esa presión que sentía Se acordó que tenía Un celular viejo Y una billetera vieja En la guantera Y entonces muy despacio Esperando que el semáforo cambiara Sacó el celular viejo La billetera vieja Que solo tenía mil pesos Medio abrió la ventana Y se las pasó así al ladrón Y cuando él le dijo el anillo El semáforo cambió Él arrancó Y la moto se devolvió Y Mateo atrás su hijo Eso papi Eso Y volteó a mirar Y estaba Beatriz llorando Ay no, engañamos los ladrones Eso es un nivel Eso es un nivel de bondad Otro aplauso para Juan y Viat Versículo 15 Todos los que declaran Que Jesús es el Hijo de Dios ¿Cuántos declaramos Que Jesús es el Hijo de Dios? Dios vive en ellos Y ellos en Dios Nosotros sabemos Cuánto nos ama Dios Y hemos puesto nuestra confianza En su amor Mire Como es directamente proporcional Confianza en su amor Porque sabemos cuánto nos ama El saber cuánto me ama Me da confianza Me da seguridad Dios es amor Y todos los que viven en amor Viven en Dios Y Dios vive en Maravilloso Versículo 17 Y al vivir en Dios En la presencia Recuerde somos gente De una sola cosa Nuestro amor crece ¿Ve? Nuestro amor crece Hasta hacerse perfecto O sea hasta hacerse maduro Por lo tanto Por lo tanto Cuando ese amor crece Propio de estar en la presencia Propio de que vivimos En Dios Y Dios en nosotros Entonces ese amor crece Y no tendremos temor En el día del juicio No tendremos temor Ni al futuro No tendremos temor Ni a la eternidad Y no tendremos temor Al juicio ¿Por qué? Porque podemos estar Delante de Dios Con confianza Porque pertenecemos a Él Y ese amor Nos impulsa a vivir Como Él Vivió La pregunta es ¿Sabemos cuánto Dios Nos ama? La respuesta es Yo creo que sí Pero muchas veces Lo olvidamos Y muchas veces Lo perdemos de vista ¿Sabe por qué? Porque el enemigo Siempre quiere sacarnos De ese amor De la seguridad De ese amor ¿Y sabe cómo es La mayor forma que opera? Trae intimidación Trae amenaza Y cuando empezamos A creer esas amenazas Esa intimidación Podemos caer En temor Y el temor Puede crecer Hasta convertirse En pánico Y llegar a la incredulidad ¿Y sabe que el pueblo No entró a la tierra Por incredulidad? Mire Cuando yo veo Todo lo que está sucediendo No solo en nuestro país Sino en el mundo Yo veo que esto Nos ha sacudido Y entonces Empezamos a orar ¿Cierto? Y empezamos a ayunar Y muchos incluso Hacer vigilia No le pida a mi esposa Que haga vigilia Porque ella A las nueve y media Ya Pero lo hemos hecho El asunto Es que no solo Hay que hacer eso Para contrarrestar Las tinieblas Hay que hacerlo También para avanzar El reino Mire La Biblia dice En la armadura De Dios Que este es el escudo ¿De qué? Para reprender ¿Qué? Ustedes vemos Que el diablo Se levanta ¿Y qué? Escudo Apagando los dardos ¿Sí o no? Ah que hay brujos Que hay chamanes Que están consagrando El país A los brujos A los chamanes ¿Qué hacemos? Escudo Que mire La violencia El odio Todo lo que está pasando ¿Qué hacemos? ¿Y es importante Y hay que hacerlo? Sí Pero solo estamos Siguiendo una agenda Del diablo Y nos hemos dedicado Solo a resistir ¿Me hago entender? Diga conmigo Y eso está bien Pero no es lo único Porque la Biblia dice Que también está La espada del Espíritu Y la espada del Espíritu No es un arma Solo de defensa Sino de qué? De ataque ¿Y cuál es la espada Del Espíritu? La palabra de Dios Entonces es tiempo También de levantarnos Y no solo usar el escudo Sino usar la palabra Lo que dice Dios En su palabra La palabra profética Que Dios nos ha dado Y batallar Porque de lo contrario ¿Sabe lo que va a pasar? Solo vamos a estar Siguiendo una agenda Del diablo Y no la agenda de Dios En el capítulo 13 De Lucas Jesús nos muestra esto Lucas 13, 31 En ese tiempo Algunos fariseos Le dijeron A Jesús Sal de aquí Si quieres vivir ¿Qué es eso? Amenaza ¿Qué es eso? Intimidación Sal de aquí Si quieres vivir Herodes Antipas Quiere matarte Provocar temor Jesús respondió Vayan Y díganle a ese zorro Que seguiré expulsando Demonios Y sanando a la gente Hoy y mañana Y al tercer día Cumpliré mi propósito ¿Sabe qué dijo Jesús? Satanás estaba usando Herodes Y Jesús dijo Yo no solo voy a seguir Una agenda del diablo Yo voy a seguir La agenda a mi Dios Yo no me voy a dejar Intimidar Yo no me voy a dejar Llenar de temor Yo voy a seguir haciendo Lo que Dios me dijo Hasta que cumple El propósito que Dios me dio Y eso también es para la iglesia Vamos a cumplir El propósito de Dios Versículo 18 En esa clase de amor ¿En cuál clase de amor? En el amor verdadero En el amor de Dios En esa clase de amor No hay temor ¿Por qué cree que Jesús Escuchando eso Estaba tan firme? ¿Por qué cree que Jesús Escuchando eso No le importó? ¿Por qué cree que Jesús Escuchando eso Siguió haciendo Lo que tenía que hacer? ¿Por qué? ¿Por qué cree que no Solo resistió? Porque resistió Pero avanzó Y avanzó su reino ¿Por qué? Porque estaba seguro En el amor de Dios Porque estaba firme En el amor de Dios Dice En esa clase de amor No hay temor Porque el amor perfecto Expulsa fuera temor ¿Va a venir el temor? Sí Pero el amor de Dios Que crece cada día más en ti Va a expulsar el temor Si tenemos miedo Es por temor al castigo Y esto muestra Que no hemos experimentado Diga conmigo Experimentar Plenamente Tal vez un poco Pero plenamente No hemos experimentado El perfecto amor de Dios Diga conmigo Una cosa es saber Y otra cosa es experimentar A veces somos como un niño O una nena Que se perdió En un supermercado ¿Cómo se pone? ¿Cómo lo ven? Confundido Confundida Llorando No sabe a dónde ir Y cuando mira los rostros Que no son conocidos Se atemoriza ¿Sí o no? Entra en pánico ¿Pero qué pasa Si en medio De todos esos rostros Desconocidos De pronto gira Y ve el rostro de su papá ¿Qué pasa? Se alegra ¿Qué más? ¿Qué hace? Corre hacia sus brazos Se sienta en su regazo Porque necesita Volver a sentir La seguridad De ese padre Que lo ama Que la ama Necesita esa confianza Ese papá Que le dice Yo cuido de ti En mí Estás seguro Segura Yo peleo por ti Tú me perteneces Eres mío Eres mía Nada 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 Te va a pasar Y yo creo que Muchos de nosotros Estamos llenos de temor Hoy en día Estamos intimidados Hoy en día Y hasta hemos caído En incredulidad Pero esta es una mañana Para correr a los brazos De papá Sentir seguridad Sentir confianza Sentir confianza Que nuestra vida Está en sus manos No depende del azar Depende de nuestro Dios Si lo crees Tienes que darle Un aplauso Ponte de pie Ponte de pie Ponte de pie Ponte de pie Dale mayor aplauso De la historia ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús!